¿Qué es la producción hidropónica? Estamos en el periurbano de la localidad de Morrison, en el proyecto Cero Orgánico, donde hay una producción asociada y muy biodiversa entre distintos productores de este espacio territorial. En este momento ustedes están viendo de fondo una producción hidropónica, donde se producen distintos tipos de hortalizas, pero sin el agregado de insumos agroquímicos. Así que es una producción intensiva, pero muy cuidada ambientalmente. Y todo el espacio, que se llama Cero Orgánico, aparte de la idea de la asociación de los productores, tiene la posibilidad y el objetivo final de ser producciones limpias. Nosotros veníamos de un proyecto de cerdos, de INTA, y de un grupo de agricultura familiar, conjunta con otras personas, por todo el tema económico que se vino el desvane, más que todo por la comida, nos costó mucho sostener ese proyecto. Entonces, bueno, se fue achicando y cerrando ese proyecto, hasta que, bueno, apareció esta propuesta, apuntar hacia la agricultura agroecológica, digamos, la huerta, el criado de pollo, las gallinas felices, que le dicen orgánica, y el cordero, también criado con maíz orgánico, espele orgánico y todo orgánico, todo sanito. En Hidroponia, en este momento, estamos haciendo lechuga morada, hoja de roble, lechuga verde, hoja de roble, crespa, mantecosa, se está sumando la rúcula, y en un futuro, hacer bancadas de arena para el cultivo de zanahorias, remolachas, todo eso que va a ser implantado ahí, todo lo con raíz, ¿no? Es lindo tener animales también, y así llevándolos en distintos lugares por el tema de los excrementos, porque ayudan a que le dan de comer a la tierra y no generan un foco de infección ni de olor, ¿no? Entonces, y todo lo que sobra de la huerta o lo que se sobra de acá de Hidroponia, se lo comen ellos, digamos, es un ida y vuelta, no se tira nada. Es un conjunto de personas acá todas trabajando para hacer esto, ser orgánico. Todo acá es orgánico. Bueno, en este momento se está vendiendo todo lo que es acá, la lechuga hidropónica, y vamos en un futuro apuntando ya, teniendo corderitos para vender, para hacerlos en bandejas envasadas al vacío. Se distribuye por toda la zona, Belvil, Villa María, Poze, Hernando, Las Perdices, para el otro lado también, digamos, allá las varillas, toda esa barca, toda la zona. Se hace de lunes a viernes la venta del producto. El emprendimiento, la verdad que es muy interesante porque desde la asociación han podido unir esfuerzos distintos productores de la zona y han ido pensando este emprendimiento que realmente está empezando a dar sus frutos y con una proyección más que interesante a futuro en cuanto a la integridad y a la biodiversidad de producciones que están encarando. La integración con los productores y con la producción perihuana creemos desde nuestro acompañamiento desde INTA que es fundamental y, bueno, valoramos realmente que se pueda producir en el territorio, esto de la economía circular, donde se produce en forma sana, sustentable distintos tipos de productos comestibles que se comercializan en nuestro territorio.